Ahora, la afluencia de la gente demuestra que hay mucha avidez de cultura por parte de los mexicanos que viven aquí en Los Ángeles. Mira, esta gente son de lo mejor. Han venido a este país para un sueño y trabajan duro y trabajan tan duro porque quieren un mejor destino para sus familias. Es importante que hablan español y puedan escribir español y que conocen los grandes actores de literatura hispanos, pero también que hablan y escriben y leen en inglés. ¡Gracias!